Conectamos cuando gestionas tu negocio fácilmente. Conectamos cuando mueves tu dinero desde cualquier lugar. Conectamos cuando sabemos que esto es sólo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Ya están aquí las magníficas rebajas de Kisan. Es tu momento, no pierdas la oportunidad. Toda la ropa y complementos que estabas buscando, ahora con unos precios de locura. Rebajas de hasta un 50%. Sí, sí, como lo oyes, un 50%. Aquí estás esperando. Kisan, como siempre, marcando la diferencia. En calle Ferial número 4. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Hoy venimos a la isla con José Félix Garijo, de Producciones Artísticas Garijo. Buenas tardes, José Félix. Bueno, un panorama complicado, ¿no? El que tenemos, hemos tenido estos meses y el que tenemos este verano. Pues el panorama en general es muy complicado, pero el panorama para el espectáculo, el sector del espectáculo es cero. Bueno, prácticamente cero. ¿En qué situación estáis vosotros a nivel de ayudas que podáis acogeros? Realmente para el espectáculo no ha habido ninguna ayuda. Todas las asociaciones del espectáculo, yo pertenezco a Arte, estamos reclamando que se acuerden de nosotros, pero realmente es que nadie ha puesto encima de la mesa, nadie se ha acordado de que esto es un sector con muchísima gente, con muchísimas familias que viven de esto y no tenemos ninguna ayuda. Lo único que podemos tener son las ayudas que cada empresa pueda tener como empresa, como autónomo, como sociedad limitada o como empresa. Ni siquiera las instituciones, Oriana, se han hecho... Sí, bueno, las instituciones sabemos que en Diputación y el Ayuntamiento también han intentado hacer algo, pero es un sector un poco peculiar y entonces como para algunos somos ocio, para otros somos cultura, para otros somos industria, para otros está ahí en un limbo que es muy complicado para nosotros. ¿Y para ti en este caso qué sois? Pues mira, en el caso mío yo me dedico a la contratación. No, afortunadamente no tengo una infraestructura tremenda porque la he podido tener, la he podido hacer, la he podido crear, pero yo siempre pensé que mi trabajo era la contratación de artistas y la contratación de espectáculos. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo la factura además es ínfima. Claro. Además, en el verano en los pueblos de Soria, todas las fiestas populares, nos encanta traer artistas, traer pequeños conciertos que tenemos y es que ahora mismo no tenemos fiestas populares. Bueno, en principio al prohibir las fiestas populares y las fiestas patronales como las entendemos, como días de fiesta y de jorgorio, etc., pues los ayuntamientos y todas las empresas se han quedado como paradas, sorprendidas, ¿qué hacemos? Y la obligación de las empresas como la mía es dar ideas y a eso me dedico. Y lo que se vaya a hacer son ideas. ¿Y qué ideas has propuesto hasta ahora? Pues mira, hay una idea que ha calado mucho, que les ha encantado, ha sido el autocine, que sabes que se hizo en Olvega el otro día, el día 25 de julio, el día 8 se va a hacer en San Leonardo y otra fecha que se ha confirmado esta misma tarde para el día 22. Esa actividad no permite, por así decirlo, el contacto social, al final cada uno está en su coche y de ahí nos salimos. Para las empresas, para los ayuntamientos lo que quieren es que les des seguridad, que les asegures que no va a pasar absolutamente nada. Esto es una actividad totalmente segura, cada uno está dentro de sus coches, nadie sale de los coches, por lo tanto nadie, no puede haber ninguna posibilidad de contagio. Los ayuntamientos buscan seguridad, que es lo que comentabas, porque esa incertidumbre, ese miedo, vosotros también caláis esa preocupación que hay. Esa preocupación está en la calle y esa preocupación es lo que tenemos todos encima y lo tenemos interiorizado y lógicamente hay que entender que la gente esté preocupada, pero también hay que vivir. Las empresas de espectáculos como la mía generan alegría, generan confianza a la gente. Lo que tienes que ofrecer es sobre todo confianza y darse cuenta que la profesionalidad es muy importante. A mí no se me ocurriría nunca ofrecer algo de lo que vaya a salir mal. Claro. Hablabas de esa idea del autocine, que ya la has propuesto, ya ha salido en varios pueblos. Me imagino que, bueno, no sé si podrás adelantarme alguna otra idea que hayáis tenido, que no haya llegado a calar o que tengáis en proyecto y que queráis proponerla a ayuntamientos. Mira, los ayuntamientos te piden ideas y ya que no podemos decir son las fiestas de la patrona o del patrón, pues lo que sí que podemos hacer es programaciones culturales siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad. Yo tengo cerrada una programación entera en Berlanga y el otro día ya se hizo un primer espectáculo con la década prodigiosa y la verdad es que fue un éxito, pero lógicamente hay que colocar las sillas a la distancia que tiene que ser. Por supuesto tiene que haber su gel hidroalcohólico a la entrada y por supuesto tiene que haber unas medidas de seguridad acordes al tipo en el que estamos. Todas esas medidas de seguridad, la colocación de las sillas, ¿también os encargáis vosotros? Podemos encargarnos nosotros o puede encargarse el ayuntamiento porque normalmente las sillas pertenecen al ayuntamiento y los operarios del ayuntamiento las colocan, eso sí, siempre bajo supervisión de los alcaldes o concejales y de mi persona en este caso. Hoy en día no es fácil confiar, pero todo es más sencillo cuando te sientes en casa. ¿El mundo cambia tan rápido? Nos invaden las dudas, los easy. Reflexionamos y dotamos a cada cosa del valor que merece. Y de repente tenemos la necesidad de proteger aquello que es realmente importante. Nosotros somos expertos en cuidar de ti, de lo que más te importa. Permítenos ganar tu confianza. Donde tú estás, nosotros estamos. Seguros Adolfo Rejas, a tu lado siempre. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino con el Fiat 500 y el Fiat Panda Híbridos Eléctricos. Con filtro de aire de alto rendimiento y limpieza con luz ultravioleta. Sin pagar hasta 2021. Sin entrada y sin intereses. Toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Solo en agosto, gama Fiat con 4.000 euros de descuento garantizado. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Me imagino que todo esto sucedió en marzo, ese 14 de marzo. Ya tendrías bastantes cosas cerradas o por cerrar para este verano con muchos ayuntamientos. ¿Cómo habéis gestionado todas esas cancelaciones? Mira, afortunadamente en el caso mío se trata de una empresa que lleva muchos años. Fue la primera empresa del espectáculo aquí en Soria. Y tengo que agradecer que tengo clientes fijos de muchos años. Y entonces mi obligación es tener espectáculos, orquestas, etcétera, guardados para ellos. Y lógicamente el 90% de la programación ya estaba hecha. Luego sí, luego hay más espectáculos que vienen después de las programaciones festivas. Y oye, pues tráeme X, lo que sea. ¿Y todo eso está hablado para intentar retomarlo de cara a septiembre? ¿Estos espectáculos concretos o de momento ha quedado todo en un limbo? En principio, no sé cómo decirte. Esto empezó como un pequeño engaño. Bueno, vamos a aplazar, aplaza tu fiesta. Luego, ahí tenemos el caso, el primer caso fueron las fallas de Valencia. ¿Las vamos a hacer en julio? Luego al final no se han hecho ni se van a hacer. Entonces, lo que sí que estamos tratando es de guardar las programaciones de este año para el año que viene. Porque todos aquellos espectáculos, aquellas orquestas que estaban contratadas, pues hombre, por lo menos este año será malo. Intentemos que el año que viene no lo sea tanto. Para las orquestas también ha tenido que ser unos meses muy difíciles. Ha sido un desastre. Un desastre. Ten en cuenta que hay orquestas importantes que tienen una infraestructura muy grande y que tienen muchos empleados a su cargo. Entonces, ese es el gran peligro de esta situación. Los empleados y la infraestructura. Los empleados en los que han conseguido entrar en ERTE, pues se han medio salvado. Los que no han conseguido entrar en ERTE, pues a lo mejor no los encontramos en un trabajo que no tiene nada que ver con su trabajo, que es el espectáculo. ¿Y qué panorama crees que nos espera una vez pasado este verano? Yo solo pido que encuentren una vacuna lo antes posible o por lo menos un remedio para poder salvar esta situación. No podemos estar así con esta incertidumbre durante mucho tiempo porque entonces las empresas irán cerrando una detrás de otra. Y luego ya veremos a ver qué encontramos de un sector como este, que creo que es el sector uno de los más bonitos que existe. Notarás este verano, José Félix, ese parón, acostumbrados a vernos en tantos pueblos, a tanta actividad que teníamos. Este verano vamos a decir, bueno, podemos descansar de alguna manera, pero no terminamos de descansar. Tú sabes que tú y yo nos hemos visto en muchísimos sitios y precisamente no nos veíamos sentados en un sitio con aire acondicionado, estábamos pasando calor. Entonces, bueno, tengo la impresión de que las cosas tendrán que pasarse y, por supuesto, la vida tiene que seguir. Así tiene que ser. Sobre todo también para los niños, que son muchas veces los protagonistas de esos espectáculos. Tenemos de muchos públicos, pero un espectáculo para niños al final mueve a niños, a padres, a abuelos. Mira, cuando hablamos de fiestas patronales no hablamos de orquestas, hablamos de espectáculos, hablamos de tal. Hablamos de que la gente se mueve y cuando la gente se mueve genera riqueza. Y cuando se genera riqueza, pues se mueve el dinero y la gente está contenta y el verano es para esto. Entonces, lo único que tenemos que recuperar es la ilusión por las cosas. Pues esperemos que todos tengan la ilusión que tú nos pides que tengamos y que demuestres ese optimismo. Yo, de verdad, así lo pido y así lo quiero creer. Pasaremos este año mal, pero yo soy de los que piensa que los espectáculos se pueden hacer, pero vamos a ser muy sensatos y muy profesionales. El otro día estábamos en un pueblo que había retomado las actividades culturales, los espectáculos y las personas que estaban ahí actuando agradecían de corazón al ayuntamiento que siguiese apostando por la cultura porque es necesario y porque ellos realmente lo estaban pasando mal. Ten en cuenta que la gente que no es del sector dice, bueno, no hay fiestas, no pasa nada, pero la tristeza que se respira, que se palpa en los pueblos y en toda la sociedad, eso tenemos que intentar solucionarlo. Seguro que sí. Muchísimas gracias José Félix por habernos acompañado, por haber estado con nosotros aquí en la isla. Ha sido un placer la conversación, esperemos que muy pronto podamos vernos en pueblos, retomar esa actividad frenética que teníamos sobre todo durante los veranos y que en la próxima entrevista hablemos de que ya tenemos mucha programación, que puedas anunciarnos nuevos artistas y que nos veamos muy pronto. Sabes que yo me dedico a esto de hace muchísimos años y es mi vida. Esperemos que como has dicho hay que seguir viviendo, apostando con ilusión, con entusiasmo y esperemos que nos veamos muy pronto. Aquí estamos y cualquier necesidad que tenga cualquier empresa o ayuntamiento, Garijo está a su disposición. Así es, gracias. Gracias. Gracias.